Inglés, cheers, no sé Salud, muchísimas gracias Gracias, gracias Hamamatsu Como digo y vuelvo a repetir, espero que no sea la última vez Yo estoy muy contenta, muy agradecida, muy complacida De estar aquí el día de hoy, gracias a la invitación de mi amigo Lalo Matsuzaka Que está ahí ahorita en los controles, muchísimas gracias amigo Así que, de todas maneras Yo me los llevo a FUSA, como sea ¿Cómo se llama? Me los llevo ahí, de todas maneras Contratado de todas maneras, ya sabes Lalo, con sus DJs van aquí Bueno, aquí en Mary U y allá también en FUSA Así que, los extraña mucho La gente de FUSA, con el rock en español, con el rock en inglés